Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy cumplo... Bueno, no el día de hoy. Hace dos días cumplí ocho meses en hormona. Salud. Y la verdad me está sorprendiendo todos los cambios que estoy viendo. Y no solamente los cambios, sino lo rápido que se está yendo el tiempo. O sea, en cualquier momento yo voy a cumplir un año y voy a decir, oh my god. No sé qué tipo de cambios decirles porque ya llegué al punto donde ya no sé en qué estoy cambiando. Mi piel, la sigo sintiendo cada vez un poquito más suave. Mi cuerpo, como lo siento más llenito, más gordito de algunas partes. Llevo dos semanas en una dieta. Bueno, estoy comiendo así como más sano. Digo, ya sé que esto no dice dieta, pero bueno, o sea, una vez a la semana está bien que tome un puñado de azúcar. Entonces, sí, yo llegué al punto donde me veo al espejo y simplemente me veo más femenina. Supongo que mis facciones, lo que sí he notado es mis pómulos. Como que he notado que ya, como que ya no se me está haciendo tanto cachete. No sé si sea por la dieta o qué onda. Pero ya no tengo, ya no se me está haciendo la cara tan de cachete, ya saben. Y como que mis pómulos están formando un poquito más. A lo mejor es como madurar y ser una mujer. Mis boobies también siguen creciendo como siempre. Ahí van las lolosh. Y pues esperemos que crezcan cada día más. No sé si les conté, pero bueno, yo me tomaba todas mis hormonas así de una sola este... Sí, me tragaba las seis pastillas en una sola toma. Y la doctora me dijo, no, tómate estas tres en la mañana y estas otras tres en la noche. No lo hacía porque pues siempre se me olvida. Lo empecé a hacer desde hace un mes y sí noté que mis cambios de humor bajan demasiado. O sea, ya no son tan... Saben, o sea, ya es como más relajado todo, más tranquilo. Obviamente hay cambios de humor, sigue siendo sentimental, pero ya es tranquilo, ¿sabes? Ya es como que, bueno, lo entiendes, lo comprendes, alcanzas a analizar, alcanzas a pensar antes de decir algo. Pero sí, eso me ha servido muchísimo porque me he sentido más cómoda y más, este... Sí, más alegre, ¿saben? También, yo creo que también nací también por la dieta, ya no comer tantas porquerías, este, como que limpia tu mente de impurezas. Y, bueno, no los conté, chicos, pero me enfermé hace dos días. Así, estaba en la compu, súper feliz, me acosté. Cuando me levanté para ir al trabajo, estaba muriéndome de fiebre. Estaba literalmente ardiendo, estaba súper mareada, veía todo así borroso, me sentía con el cuerpo cortado, sentía que quería vomitar, quería llorar, quería gritarle a mi mamá, y aún así me levanté para ir al trabajo. Ah, no, no es cierto. Me levanté temprano para ir a que me hicieran depilación en mis piernas de luz pulsada y después de ahí irme al trabajo, todavía yo la valiente que creía que podía con todo, llegué al trabajo y me sentía de la mierda, de la mierda. O sea, creía que ya me iba a morir. Y para eso me toca una chava que dice, ay maquillame para un comercial y yo, ahhh. Entonces sí fue como muy raro, porque dije, verga, o en cualquier momento, verga, creo que eso no se puede decir aquí, porque dije, oh Dios mío, creo que me desmayaré. Oh Dios mío, mi verdad, qué indecencia. Entonces fue como, ok, está bien, no te preocupes, pero después mi jefa me vio ya muy mal y me dijo, oye Biko, este, ¿qué haces aquí? Y yo, es que, si no abro yo la tienda, no abre nadie, la chingada, y me dijo, vete, vete al doctor ahora mismo. Entonces sí, me fui caminando, me fui al doctor, cuando llegué al doctor yo estaba como pidiendo piedad y pidiendo una respuesta a lo que me estaba pasando, porque de verdad me sentía muy muy mal, nunca me había sentido así de mal. Y pues sí, me dijo que efectivamente tenía fiebre, tenía una infección en la garganta que parecía que llevaba años ahí, pero no, llevaba un día, entonces no sé cómo se cultivó esa infección en mi garganta. Bueno, ya me dijo, bueno, ¿quieres inyección o pastilla? Me inyecto yo sola ya mis hormonas, entonces mi fobia a las agujas ya pasó, digo, obviamente no es placentero inyectarte, pero pues ya me da igual. Entonces le dije, inyecciones más rápido, ¿verdad? Me dijo, vaya que sí, entonces yo así de, of course my horse, entonces le dije, sí, claro, o sea, inyecciones. Pensé que iba a dar una, pero no, no le bastó con una. Me mandó cinco inyecciones y yo, fuck, cinco inyecciones diarias, bueno, o sea, una inyección cada día por cinco días. Y pues bueno, después de eso ya llegué a mi casa corriendo, me quité la ropa, yo estaba así ardiendo en fiebre, súper mareada, entonces me tomé la pastilla que me mandó, me inyecté en la nalga, me acosté en mi cama y no me levanté hasta en la noche. Ya después me sentía un poquito mejor, me seguía doliendo mi cabeza, pero ya no sentía como la fiebre, ya estaba toda sudada, ya creo que había sudado todo lo malo y este, mi roomie me llevó una sopita caliente y yo, ya saben, como apenas si podía comer, era lo único que quería comer, la sopa. Y ya después de ese día ya me empecé a sentir bien, pero todavía me faltan dos inyecciones y bueno, también es la razón por la que no había subido mi video un poquito antes porque estaba, ah, pues sí, justo en mi día de ocho meses estaba cultivando una infección en mi garganta, significa que soy más mujer. Mi cabello sí está creciendo, yay, que crezca más, que crezca más, mi peso creo que ya se ha nivelado, pero sí como que la clasita se está distribuyendo a ciertas zonas, psicológicamente estoy más calmada y me siento más niña, entonces eso es muy bueno. No es de que te sientas más niña, simplemente como que tu disforia de género se empieza como a conectar, ¿sabes? Con que dices, no, ya, o sea, mi cuerpo está como como de acuerdo a mi mente, entonces algo anda bien, entonces tu disforia va bajando y por eso te sientes más femenina. No han sido muchos cambios, pero sí se ven los cambios, ¿saben? O sea, se ve un cambio en mi cara, creo, y en mi cuerpo. Por si no lo sabían, hice un video en colaboración con Miki, saludos a Miki, vean el video en su canal, está en adicción al labial, voy a poner el link abajo, se dice preguntas y respuestas y le voy a decir a ustedes, quiero hacer un video en mi propio canal de preguntas y respuestas, entonces cualquier pregunta que me tengan, es momento de que las dejen ahora, aquí abajo, en los comentarios y yo las voy a responder en mi próximo video. Entonces, hagan todas las que quieran, pueden irse tan sucios como ustedes quieran, yo escogeré las mejores y pues, quién sabe, a lo mejor esto se puede hacer una serie de preguntas con Miki. Entonces, pues creo que eso es todo chicos, les mando un beso y muchísimas gracias por suscribirse, ya somos más de 5 mil suscriptores, entonces esperemos que esta red siga creciendo y ya quiero ser nuestra junta que les había prometido hace mucho tiempo, solamente que me cancelaron el lugar donde lo había escogido, entonces esperemos, voy a encontrar otro lugar aquí dentro de la Condesa, pues para ver dónde nos encontramos y dónde hacemos nuestro meeting y dónde empezamos a protestar por la paz mundial, no, no es cierto, pero pues, sí, entonces, ¿dónde podemos tomar un coffee como ladies? Entonces les mando un besito chicos, mua, cuídense, bye.